Y yo que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya estamos en este jueves 18 de julio Ya se presenta dentro de poquito el primer partido del Cádiz de pretemporada El domingo a las 9 de la noche en Arcos Se presentan también futbolistas, ayer eran dos, hoy son otros dos También la llegada de Martins, un jugador nacido en San Sebastián Que estaba siendo pieza básica en el Mirandés Y que ahora ya entrenaba esta mañana bajo las órdenes de Raúl Agné Con nosotros está un ex futbolista del Cádiz Club de Fútbol Muchas temporadas en el equipo amarillo Enrique Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se lleva eso de estar fuera de los campos de fútbol? ¿Te ha sido duro ese paso? Bueno, me ha sido duro hasta cierto punto Porque tuve la suerte de hace dos temporadas que fue mi última en el Cádiz De poder estar en el equipo sin ficha Pero de poder estar y poder irme haciendo la idea De eso no fue tan radical Me fui poquito a poco desvinculando Pero bueno, estoy contento Estoy contento porque ahora estoy trabajando en el fútbol de otra forma Estoy trabajando con la agencia de representación de Fair Play De José David Sánchez Y la verdad que muy contento Ves el fútbol de otra manera Pero sigues ligado al mundo este que nos rodea Y que siempre nos ha gustado tanto Y ahora tenéis que pelear con los chicos Con los futbolistas Ahora me tengo que pelear con los de arriba y con los de abajo Ahora con todo el mundo Pero bueno Antes tenía un solo frente y ahora se ha habido varios Pero bueno, muy contento por eso Porque bueno, sigues ligado al mundo del fútbol Que realmente es lo que nos hemos movido siempre Desde pequeños Y la verdad que muy contento También en un momento difícil Porque hay muchos representantes Y a los chicos también le llenan muchas veces la cabeza Con promesas de cosas importantes Y jugadores que puedan estar en una determinada agencia O con un determinado representante Empiezan a escuchar campanas por otro lado Y eso también es complicado Es un tema delicado Es un tema delicado porque bueno El que ha sido futbolista como yo tantos años Pues sabe de qué va el tema Pero hay mucha gente, como tú dices Muchos chavales que empiezan Hay mucha gente que realmente pues No son agentes Yo tampoco lo soy Pero yo trabajo para una agencia con su licencia y todo Hay gente que son meros intermediarios Que se meten por medio Y marean la cabeza a los chicos y tal Entonces hace que la gente desconfíe un poco De los que sí tienen su licencia Y trabajan pues Pues como deben trabajar Pero bueno Ahí estamos trabajando Haciendo cositas Y bueno, como ya te digo Ligado al fútbol Que es lo que yo quería Y a este Cadiz Club de Fútbol Que también ya Tú eras de los que te gustaban las pretemporadas O intentabas ya cada vez Cada vez menos Me gustaban las pretemporadas de Lorenzo Buenaventura Que eran flojitas Y se llevaban bien Pero realmente las pretemporadas Era lo más feo Era necesario Pero la verdad que no Ya el último Cuando los pasa a todos los jugadores Que vamos cumpliendo años Ya al final cumplíamos pretemporadas Si pasamos la pretemporada Seguíamos Seguías para adelante Sí que es verdad Pero la pretemporada Había que pasarla Pero con cuenta gotas Flojito, flojito Que si no luego Al llegar al mes de mayo Llegaba fundido Ya con 33, 34 años Te costaba más Pero bueno Yo no llegué hasta Yo llegué hasta los 30 Vamos a ver también La pretemporada del Cadiz Hoy nuevamente Estaban Esos entrenamientos Que se estaban realizando Han cambiado de campo En este día Ha sido en el campo de arriba Diríamos En el campo número 4 Que también tiene Unas excepcionales condiciones Tres porteros Además de Bernabé Y de José Antonio Estaba Adri Adri Jaén Que es portero del balón La temporada pasada Y también entrenó Con Miguel Ángel Bazán Y muy pronto Nuevamente El balón como protagonista Y la parte física Como siempre Muy fuerte Por parte de Tony Maferrer Pero también Rodri En el aspecto Podemos decir De atacante Tiene mucho que decir Y a veces lleva La voz cantante De los entrenamientos Sí Hoy en día El fútbol Adaptado La preparación física Realmente adaptada Al fútbol Es lo mejor Lo que es la preparación física Como tal Ya quedó un poco Soleta Eso de hacer 50 minutos de carrera O 20 series Eso ya no Esto realmente El fondo físico Se coge Con acciones De fútbol Y hoy en día Por los preparadores físicos Y los entrenadores Trabajan Pues eso Con las mejores Y las últimas Tecnologías E intentan Buscar eso El entrenamiento adaptado Que creo que es lo mejor Ahí vemos Adrián Jaén Junto también Con sus compañeros Bernabé Y con José Antonio Bajo las órdenes De Miguel Ángel Bazán Y también Mucho En trabajo Muy intenso En el momento de trabajar Pero luego Llega la pausa Y las correcciones Que en eso Raúl Agné Es como decíamos Cuando somos futbolistas Que pesado Inflexible Si la verdad Que bueno Raúl Agné Un entrenador Por lo que me han hablado Me han contado Futbolistas que lo han tenido Que es muy muy exigente Es muy muy exigente Trabaja muy duro Y bueno Evidentemente Pues él quiere lo mejor Para el equipo Y tiene que sacar Máximo rendimiento Y esto fue el mejor De lo mejor Del entrenamiento De esta mañana Terminaron Y en las instalaciones Deportivas del Rosal Está esa piscina Y fue creo que un momento Que estaban deseando Todo el mundo Eso es lo mejor Esa piscina es maravillosa A esos entrenamientos Te apuntabas vos Toda la pretemporada Pero para llegar ahí Tienes que pasar por lo otro Antes ¿Sabes? Entonces Pero la verdad Que muy bien Las instalaciones del Rosal Tienen de todo Y esa piscina Sobre todo en verano Es muy aprovechable Y para recuperación De esfuerzos Y por suerte Pues bueno Está bien cuidada Y pueden aprovecharla Los futbolistas Excelentes instalaciones En el Rosal Excelentes instalaciones En el estadio En el nuevo estadio Ramón de Carranza Y esperemos también Que haya una excelente O una buena plantilla Que permita tener garantías Para optar A esos puestos de playoff Y sobre todo A ese primer puesto Que da mayores opciones Enrique ¿Qué te dice el nombre De Miquel Martín? Muy buen futbolista Sinceramente O sea Me parece Me parece Una muy buena noticia Que Alessandro Antonio Manzano Quien haya hecho la gestión Haya sido capaz De traérselo aquí Porque es un futbolista Que ha jugado en segunda división En el Mirandés Ahí lo estamos viendo Es justamente Este es el jugador Que entrenaba esta mañana Bajo las órdenes de Agné Y el cuerpo técnico Que ha hecho muy buena temporada Y que me parece Un futbolista excepcional Y bueno Un mérito grande Un mérito grande Por parte de Ya te digo De los gestores del Cádiz Que hayan conseguido Traerlo a nuestro equipo Y creo que Que en la medular Pues junto con Con Jorge Luque Con Nasti Evidentemente Tenemos una Un centro del campo Que pocos equipos Lo van a tener En la categoría Un jugador con experiencia La temporada pasada Se llegó con el mensaje De tener gente joven Una plantilla con futuro Pero dado el resultado Y dado la mala experiencia Que se tuvo Se rectificó esta temporada Y aunque la gente Estaba muy impaciente Porque no llegaban Los jugadores Se han hecho las cosas Acorde a lo que Se estaba esperando Porque estamos En la primera semana De trabajo Y podemos decir Que ya tenemos Casi un 80-90% De la plantilla Confeccionada A ver Una cosa es que No llegaran los jugadores Otra cosa es que No estuvieran trabajando Porque a mí me consta Que Antonio Anzano Ha estado trabajando Durante mucho tiempo A mí me ha preguntado Por muchos jugadores Me ha pedido opinión Y yo sé que estaban trabajando Y evidentemente No es fácil Cuando tiene una administración Concursal detrás No debe ser fácil Trabajar Entonces Pero yo me consta Que lleva mucho tiempo Trabajando Y bueno Como tú dices La primera semana De entrenamiento Y la plantilla Prácticamente Supongo que estarás De acuerdo conmigo A falta de Un par de centrales Y posiblemente Algo arriba Algo arriba Creo que está Prácticamente cerrado Eso es muy buena señal Que tú puedas empezar A trabajar con el 80% De los efectivos De tu plantilla Durante la primera semana Es muy buena señal Sobre todo para coger conceptos Y para ir trabajando Todos de cara A un mismo objetivo Entonces A falta de esos dos futbolistas Como tú dices Pues creo que La plantilla A mí A mí me parece Una muy buena plantilla Vamos a ver Si le parece Más o menos Como tenemos Encasillada A esa plantilla Una plantilla Y ahora analizaremos Con Enrique Una plantilla Donde ya Hay nombres propios Nosotros Nos hemos aventurado Porque salía el nombre Ayer Con Álvaro Jaeneiro Que nos comentaba Estaba el tema De Alejandro García El portero Del recreativo De Huelva Estaba también El nombre De Nafti El jugador Que había estado En el Murcia Y anteriormente En el Valladolid Y bueno Vamos a conocer Cómo queda Más o menos Configurada Esa plantilla Con Bueno Los porteros Que están En este momento Alejandro Bernabé Y José Antonio O sea que Bueno Ya Se está buscando Seguramente También un sub-23 Pero también Está José Antonio Que puede ser Está Adri Hay jugadores Sí Con Andrés Sánchez ¿Verdad? A Kike Márquez Que también puede jugar De enganche Que se mueve por el medio Y Alberto De momento Vemos una plantilla Con gente joven Los sub-23 Alberto Galindo Ángel Tomás Gabi Michel Y José Antonio O sea que Tanto porteros Como jugadores De campo Tienen que ser Todos sub-23 Hay 16 Licencias Profesionales O mayores De 23 años Y el resto Ya la que tú quieras Que sean sub-23 Sí Puedes tener las que quieras A partir de La ley te obliga A tener 6 fichas Del primer equipo Sub-23 Antes No sé si ahora Sigue la misma normativa Yo creo que son 16 Licencias 16 como máximo De mayores De 23 años Y después ya Y luego ya Si tú quieres completar Hasta 22 O quieres tener Las que tú quieras Yo creo que Quitando a los cuatro Que están atrás Y quizás A Fal y Nafti Que pueden ser Los dos pivotes Digamos más posicionales De los demás Las posiciones de arriba Son muy muy intercambiables Quique López Puede jugar De delantero De media punta De extremo Quique Marquez También Nosotros le hemos puesto Marquez Tiene en su Twitter Quique O sea Usted Lo representa José David Sí Y son todos futbolistas Que pueden actuar En cualquier posición de ataque Juan Villar puede jugar arriba Jorge Luque puede jugar Medio campo Puede jugar media punta Como ya estuvo el año pasado Algunos partidos Porque es buen pasador Creo que arriba Tenemos muchísimas Muchísimas variantes Y como te he dicho antes Creo Que a falta de los dos centrales Se ha confeccionado Una muy buena plantilla Que A día de hoy Puede aspirar a todo Por eso es que Tiene paciencia en la vida ¿No? Y ahora más Realmente El fútbol Está como está Y Los equipos Saben que Futbolistas Hay muchísimos Y evidentemente Conforme pase el tiempo Pues van a bajar Su caché ¿No? Creo que Que los futbolistas Pues Puedes encontrar Un buen futbolista A día Uno de agosto A día cinco de agosto Muy buen futbolista Más barato que ahora Claro En esas otras oportunidades Se buscaba Pero claro ¿Cómo haces? Esta es la pescadilla Que te muerde la cola Porque Si esperabas hasta el final La gente se impacienta Ya estaban impacientes Sin haber comenzado Todavía la pretemporada Calcula si tenés que esperar Un poco más Yo me acuerdo Claro En otras situaciones Hay otros clubes Que tienen Y se pueden dar El lujo de esperar Y yo creo que El Cádiz ahora también Por tener completa Casi la plantilla A falta de esos dos centrales Creo que se puede dar El lujo de Poder esperar un poco más ¿No? Solo por esos dos ¿No? A lo mejor firmar a uno Y esperar por el otro Eso es Creo que a día de hoy Evidentemente Tampoco puedes esperar Mucho más ¿No? Porque teniendo a José Tede central Creo que Necesitas alguien Para jugar Pues a lo mejor En arcos No Pero un trofeo Contra el Córdoba Contra el San Fernando ¿No? Sin desmerecer Agavio O Michael Creo que Necesitas algo más ¿No? Y sobre todo Para que se vaya acoplando La defensa Sabes tú que Es una zona del campo Que necesita Mucha coordinación Entre los Componentes Y creo que Cuanto antes Lo hagan mejor Y la seguridad Siempre se transmite De atrás hacia adelante Totalmente Para que los delanteros Jueguen con más libertades Tiene que haber un centro De campo fuerte Correoso Y una defensa seria Y contundente Porque eso fue uno De los problemas Que quizá tuvimos El año pasado ¿No? La defensa No nos transmitía Seguridad De hecho Solamente quedó Josete y Tomás Hoy era día De presentaciones Ayer comenzaron Con dos futbolistas Hoy Había otros dos En este caso Dos laterales Tanto Ceballos Como Andrés Sánchez El jugador Procedente del Melilla Ceballos Jugador Procedente Del Cartagena El primero Era Que estamos viendo En imagen Es Andrés Sánchez Aquí hizo un partidazo Cuando jugó El Melilla En Cádiz Sí Pero ya lo había hecho También con el Caravaca Es un futbolista Que tiene En Ceuta Es un futbolista Que Como lateral izquierdo Es para mí De los cuatro o cinco Mejores de la categoría Y aquí Ceballos Otro Sergio Ceballos Jugador del Cartagena También En este caso Bueno Un nombre más contundente Más serio Un marcador Este futbolista No lo vamos a descubrir ahora Tiene muchos partidos En segunda división Yo he jugado contra él En el Racing de Ferro Le he jugado en el Córdoba ¿Están mayores? Treinta años tiene Ah bueno Pero es Es un muy buen futbolista O sea Lateral derecho Aguerrío Quizás no es Tan ofensivo Como puede ser Andrés Pero Pero está bien Porque son muy complementarios Porque si Andrés es más ofensivo Puede subir más la banda Pues evidentemente Tienes que tener uno Que cubra un poco más La retaguardia Con línea de tres Y yo creo que son Totalmente complementarios Y dos aciertos Dos aciertos De fichajes Porque Porque te digo Ceballos es un lateral Que está curtido en mil batallas Y que sabe a qué ha venido Al Cádiz Y sobre todo Que esta temporada Con lo que hay Los nombres propios que hay De medio campo hacia adelante Te hace falta Que el defensa Sea defensa-defensa Sí Por eso te digo O sea Sobre todo en esta categoría Igual el otro Te puede dar el lujo Que tenga más recorrido Que sea más ofensivo Pero aquí hace falta Tener contundencia defensiva Como decíamos antes Seguridad defensiva Y a partir de ahí Los de mitad de cancha Para arriba Ya saben Que se busque la vida Sí Es así Vamos a escuchar A Andrés Sánchez Porque era un hombre Que ya se había hablado De él en el mercado De invierno Para enero El Cádiz lo quiso traer No pudo ser Porque tenía su contrato Con el Melilla Bueno La verdad que Desde enero Que salió la posibilidad Ya tenía un pensamiento De venir aquí Porque Era una oportunidad única Y venir un equipo Como el Cádiz Es un orgullo Y cuando en verano Salió ahora la otra vez La posibilidad Ya hablamos con el repre De que había que hacerlo aquí Porque por todo lo que abarca el Cádiz Y la verdad que Costó un poquillo de tiempo Pero fue fácil llegar a un acuerdo Por las ganas que teníamos Todos de que se hiciese Bueno Por lo que es Cádiz es una ciudad Muy futbolera El estadio Todo lo que abarca el Cádiz Una gran afición Y venir aquí a jugar Cuando he venido en contra La verdad que Ha sido un placer Y cuando sale la posibilidad De jugar a favor De este equipo Que es un club grande Que no debería de estar aquí En esta categoría Pues Es más fácil decidir Bueno Material derecho En banda En medio Central Este año fue un poco de todo Allí es que hacía falta Había muy poca gente El MISTE confiaba En nosotros solo Y donde sea Hay que trabajar Y darlo todo Y al final Saben las cosas bien Bien Yo creo que hay que Llevarlo a nuestro terreno Y esa presión Hay que Transformarla En apoyo Porque es una Una afición exigente Y a la vez Porque te da muchas cosas ¿No? Siempre está animando Siempre está apretando Entonces hay que Hay que llevarlo Al terreno nuestro Del apoyo Y no tenerlo Como una presión Sí, la verdad Que en el poco tiempo Que llevamos Se están viendo Cosas muy buenas Hay muy buenos compañeros Y yo creo que Con el trabajo diario Y poco a poco Formando el grupo Que tenemos que ser Al final La exigencia del Cádiz Que es estar arriba Al final Ya te digo Con el trabajo Y con el sacrificio De todos Y todos yendo En la misma dirección Al final Tienen que salir las cosas bien Son buenos trabajadores La verdad que En esa parte Estoy muy contento Porque Están dando un poquillo De caña Pero eso es muy bueno Eso es el tema De empezar ya fuerte Y con la actualidad Tan clara Nos va a venir muy bien Porque vamos a Conjuntarnos antes Y a tenerlo todo claro Mucho antes De que empiece la liga Que es para lo que Tenemos que estar preparados Duro trabajo Como estamos diciendo Con Enrique Ya cuando ya Llegamos a los 30 Nos cuesta Las pretemporadas Y más con Con gente como Como Toni Maferrer Que me han dicho Que es exigente Exigente Y no para Y te Aparte el tono De voz que tiene Y te hace correr Por la migración Asusta 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 Y si cualquiera Se queda parado Con ese Si puedes Y si no puedes También Que en ese aspecto El equipo El equipo va a ir bien Y seguro que También con la ayuda De Jorge Amar Yo creo que Que van a estar bien Y el equipo El equipo fundamental Que empiece bien Y si empezamos bien Yo creo que luego Este equipo Lleva por la gente Porque la gente Se va a enganchar rápido A poco Que les den La gente se va a enganchar Y seguramente Pues el equipo Termine donde se merece Efectivamente Que no es otro Que el primer puesto Y no es otro Que ganar Y subir a segunda división Pero bueno Eso ya quedan 38 jornadas Más 6 11 veces Dos partidos más Si quedamos primero Son dos partidos más Ya se subiría Como se subió Dos partidos más Y dos de fiesta De fiesta Vamos a ir a escuchar También al otro Protagonista En la mañana de hoy En la sala de prensa De la instalación deportiva Del Rosal Sergio Ceballos Que también Llegaba muy ilusionado Al Cádiz Club de Fútbol Creo que el objetivo Del Cádiz Puede estar claro A lo que hemos venido aquí Y bueno Creo que Que poco a poco Vamos a ir todos sumando Con los jugadores Que vengan Y bueno Esperemos que Entre todos Podamos hacer todo lo posible Para conseguir ese objetivo Sí, pero bueno Es normal Es un equipo El Cádiz es un equipo Grande Y bueno Los jugadores Tenemos esa experiencia Y hay que Estar tranquilos Y saber aguantar Toda la presión Que rodea el Cádiz Que bueno Creo que Que es lo normal De un equipo De esa categoría Bueno Fue la oferta del club Y luego Sí que verdad que Que bueno Con el míster también Había algo de De interés Y bueno Conociendo al míster La manera de trabajar Y creo que eso También ayudó mucho A que yo viniera A Cádiz Bueno Secretos Pues yo creo que Sobre todo es el trabajo De estar todos unidos Y Y la clave Es saber todos El objetivo Que tenemos en mente Y intentar llevarlo a cabo Como sea Creo que Que ahora Todavía es pronto Quedan Todavía muchos días de trabajo Y bueno Poco a poco Pues se irá viendo El trabajo de todos Y bueno La preparación también Del míster Y del cuerpo técnico Y de todo De todo en general ¿No? Sí Bueno La verdad que No es lo mismo Jugar en contra Que a favor Pero bueno Sí que es verdad Que la afición Del Cádiz Pues aprieta Pero creo que eso va bien ¿No? Sobre todo para un jugador Que le gusta esa presión Pues Que sepas que tienes Una afición Que te apoya Y que te anima En los momentos De más dificultad ¿No? Juan Carlos Ceballo Antes decíamos Sergio Ceballo Nos confundíamos también Con el lateral derecho Del Cádiz B Que ahora mismo Está en libertad Está entrenando Con el Cádiz B Y bueno Y era otro jugador Con muchísima proyección No sé qué habrá pasado Pero bueno Le deseamos Toda la suerte del mundo A Sergio Y también a él Al que acaba de llegar Que es Juan Carlos Enrique No hemos quedado sin tiempo No hemos quedado sin tiempo Ha volado Ha volado La charla ha sido amena Y con esto de que En verano Los programas son más cortitos Se complica un poco Bueno pero Seguiremos contando Prometo volver luego Durante la temporada Por supuesto que sí Nosotros encantado De invitarte Que estés con nosotros Mucha suerte también En tu nueva andadura Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Hasta mañana Y esperamos contarles Más cosas Sobre todo esa previa Al partido del próximo Domingo Narco Hasta luego